Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia muy bonita que tuve. Fui a visitar a una amiga al estado de Veracruz. Unas personas muy amables, muy lindas y aprendí muchísimo de ellas. Gracias por compartir su familia, su casa conmigo. Espero les guste el video. Gracias por ver el video. Si ganas delante, yo no puedo abrir. No sean murmurantes. Cantemos con alegría, alegría, todos hay que considerar que Jesús, José y María, José y María, nos vinieron hoy a honrar. ¡Gracias! 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 ¡Champiñón! ¡Mira! ¡Le está mamando! Este es el que yo uso para sacar la masa para hacer las tortillas. Ahorita le voy a decir cómo lo uso. Es que le digo a Flor que mi abuelita en su pueblo tenía su cocina así como... Y también tenía uno de estos para moler el maíz y también tenía almetates y nos hacía memelas. Pero hago bastantes tortillas para comer en una semana y los meto al reto y le voy a sacar y saco y saco y saco. Me hubieran dejado que le quitara yo la mugre al molino. ¡Mira, Flor! ¿Por qué pasa? Bueno, no basta de mi tía, ¿no? ¿Sí? ¿No vas a trabajar? De abajo, salgo el jueves a la una o dos de la una. ¡Tira, Flor! ¡Ahhh! Para tu video. No sé si lo voy a usar para mi video, pero... ¡Chiquis! A ver qué trajiste, a ver qué trajiste. Ahí está Nelly. ¡Hola, hola! Ahorita nos tomas una foto. Nelly ahí lleva a sus perras y los gatos ahí. Sí, ninguna. Sí, tía, ahí la quiero llevar. ¡Mira! ¡Mira! ¡Caova! ¡Esta es caoba! ¡Esta es chica! Pero mira ahí están las marcas que son grandes. ¿Aquién qué pado es? ¿De hule o de qué dices? Este es palo de hule. ¿Cuál es? Esta es higuera de caballo. Esta es higuera de caballo. ¿Y esa para qué es? No pues nomás, sirve para la vegetación. crecen, crecen, crecen y ya veo que aquí ya lleva sus ya lleva sus ramitas ya va a empezar a ese es del programa de Sembrando Vida ¿no? lo que pasa es que es de reforestación pero a mí me nació en el macete y vine y lo planté ahí, chiquito y miren cómo va ese es para reforestar y ya las que me dio el gobierno son esas, todas esas y esos son limones que bonito y este oye mira hay gusanos aquí de campo ya fertilizantes, cereares riego van para dos años ¿dos años? wow ya crecieron y aparte este ya tuvo este ya tuvo plaga este ya tuvo plaga aquí este ¿habanero? no, el chile habanero aquí está el chile habanero es este este y aquel pero todavía ya va a empezar a ver este es el chile habanero este este son los chiles habanero este es tomate traído del vivero y este es el chile ¿cómo le dicen? ay se me olvida ahorita pero miren qué hermosura de chile miren ¿serrano? ajá mira cómo está la mata mira este es el chile serrano este es el chile serrano esos son riquísimos asaditos ¿este también es chilpaya? sí también mira cómo está parecen está cargadísima ¿qué es eso? chilpaya igual ¿qué es eso? ah los chilitos este es este Xochicuawi este es Xochicuawi también está dentro del programa me lo dio el gobierno federal ¿y ese qué? ¿y ese qué? es madera fina ¿oh es madera? sí oh wow luego dice los muebles son de Xochicuawi y esta es una bugambiña que vino a quedar acá jajaja está preciosa también los chilitos entonces eso no es del árbol eso es otro tipo de es como un hongo es como un hongo pero está muy bonita ¿viste cómo está la mata de chilito? ajá pero la come y va a dar ahí está calorado es que a mí me vendieron una planta que según dígame esta pinta mucho y sabe poco y esta es la de nosotros la criolla pinta poquito pero les da un sabor porque los mexicanos tenemos lo nuestro sabor lo nuestro para el caso no es lo mismo pero los hongos que te enseñaron ahorita mis tías aquí es zona de que por lo mismo de los árboles pues caen muchos rayos entonces pues guardan mucha humedad porque los rayos ahí han caído y estos no sé por qué traen muchos rayos entonces y yo miento entonces les han caído rayos y pues ahí empiezan a salir los hongos ahí los hongos pero así se ven cuando están vivos entonces el hongo es el que se llama patancán el árbol el árbol se llama patancán y pues ahí le pusieron al hongo el nombre porque es del árbol viene el hongo entonces ya llegas y de dónde es el hongo no pues es hongo de patancán porque de ese árbol nace no andella vio bien no no estamos seguras de que hola 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 ven burrito no quiere no deja que me acerque no te hace nada no te hace nada ay ay dice no no te me acerques como cuántos meses tiene este chiquito chiquito de tener como 10 que bueno es este así de chiquito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.